En este momento no puedo dejar de recordar a mi amiga Elena de la Cruz. Una gran consejera, una gran concejala, una gran profesional y sobre todo una gran persona a la que todos recordamos con mucho cariño. De alguna manera espero poder seguir su ejemplo de entrega y de trabajo incansable y con la misma pasión que ella siempre demostró. En la primera reunión que mantuve con el consejero ya me trasladó el empeño de nuestro presidente por simplificar los trámites administrativos y facilitar la atención a la ciudadanía. No quiero olvidarme de mis compañeros del grupo municipal en el Ayuntamiento de Guadalajara y en la Diputación Provincial, entre los que me he sentido apoyada y valorada. Y este trabajo y conocimiento de las administraciones locales me ha demostrado la importancia y el valor de las personas, alcaldes y alcaldesas, concejales y especialmente los de nuestros pueblos por su trabajo duro y desinteresado. Pequeños municipios con grandes dificultades y menos recursos de los que todos quisiéramos. Y que van a tener en mí, como lo han tenido antes en mi predecesor, mi total predisposición y dedicación para ayudarles. Las administraciones locales son los cimientos del edificio democrático que es nuestro Estado de Derecho. El futuro pertenece a aquellos que persiguen la belleza de sus sueños. Y mi sueño siempre ha sido ayudar a conseguir un mundo mejor, más justo, más igualitario entre hombres y mujeres, más hermoso y más humano. Un mundo en el que las instituciones ayuden, apoyen y se preocupen por todos sus ciudadanos y especialmente por aquellos más desfavorecidos y más necesitados. Y para terminar, y como dijo Don Quijote, cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. Muchas gracias y cuenten conmigo. Agradezco además que hayas aceptado, como no podía ser de otra manera, soy muy exigente y por lo tanto sí que he visto, y lo digo con toda sinceridad, que Concita es una experiencia política importante, pero además una experiencia profesional también importante. Lo digo porque en mi historia profesional me han criticado algunas veces, cuando me dedicaba a ser concejal, que era muy técnico y en otros casos me han criticado que sea muy político y digo, joder, y no, perdonad, no puedo ser las dos cosas a la vez, es decir, estar implicado intentando cambiar y hacer mejor la vida de las personas y además hacerlo con conocimiento. Pues yo creo que sí, ¿no? Por lo tanto debemos concitar y unir lo político con lo técnico y con lo profesional, porque yo creo que debemos saber a qué nos dedicamos. Por lo tanto, tú tienes garantizado que con tu experiencia en lo público y en lo privado vas a hacer perfectamente tu trabajo. Tengo que decirte que eres viceconsejera de una consejería, la Hacienda de Administraciones Públicas, que ahora está en boca de todo el mundo, no porque queramos el equipo ser ahora los protagonistas en sentido negativo, sino porque carecemos de una ley, la ley de presupuestos que teníamos pactada con un grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario de Podemos y que en el último momento, pues como ha dicho alguno, pues nos han dado un navajazo, en fin, nos han traicionado, de tal manera que ahora mismo no tenemos presupuesto. Este presupuesto que no era sino la consolidación y el aumento en las mejoras del presupuesto de 2016, pues concitaba objetivos muy importantes como es la recuperación social. Ayer teníamos conocimiento de los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, por el que dice que tenemos todavía un tercio de la población al riesgo de exclusión social, motivo por el cual viene muy a cuento un presupuesto como el que teníamos aprobado y negociado con Podemos que priorizaba el gasto social en tanto en cuanto al 70% del gasto no financiero se designaba aquellos que más lo necesitaban. Y desde luego vamos a tener que hacer con muchos sacrificios proyectos incluso que estaban pensados para Guadalajara, que vamos a seguir haciéndolos como es la construcción, la adquisición de los terrenos para el desarrollo del nuevo campus de Guadalajara, que lo vamos a hacer, pero es verdad que lo tendremos que hacer quitando partidas de otros sitios para poder cumplir con un objetivo que es fundamental en este caso para la provincia, para la ciudad de Guadalajara.